hola de nuevo a todos mis queridos coteros simpáticos como están espero que se corran todos muy bien sean todos bienvenidos a un nuevo hoy perdón por eso fue un eructo sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de gata gta dijo perdón estaba en modo directo de gata gta 5 line eso siempre lo digo cuando estoy en directo sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta 5 online ps4 ahí sí uy bueno aquí estamos jugando una carrera acrobática con mi pana carlos flow un saludo para ti carlos que me está ganando pero no por mucho y aquí estamos jugando aquí una nueva carrera más de gta 5 online de transformación donde van a aparecer un par de vehículos y si este vídeo resulta ser de su simpatía podría dejarme un simpático me guste y por favor al igual que los directos se los agradecería un montón la verdad espero que dejen su simpático me gusta y eso dependerá de ustedes será una decisión no una obligación al igual al que se suscriban suscríbanse al canal para que me ayuden a crecer por favor hace poco llegamos a los 650 y ahora vamos a por los 700 suscriptores que estaban muy cerca la verdad y les recuerdo que tienen que activar la campanita para ser notificados los próximos vídeos directos y short que aproximadamente una vez hecho todo esto sigamos con la carrera basta de tanta instrucción porque la carrera tenía que tener una asquerosa moto ustedes ya saben ya me conocen ya yo odio la moto las tengo un asco pero enorme 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 no 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 corrígelo 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 nada y por eso que odio a las motos ay 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 estúpida moto de mierda vamos esa es ahora a rezar para que pueda alcanzar al calo flow y a calo flow para que le pueda ganar si un auto por fin aunque sea un auto de mamá igual me sirve es un auto es mejor que esa porquería de moto vamos además que tiene tiene suspensión low roller vamos esa es voy a dar un salto a la teletransportación ok perfecto vamos como se va esto y pillamos el punto de la portación esa es el salto y vamos seguimos con mi bayern st esa es vamos utilizamos el piano perfecto vamos vamos voy a hacer todo lo posible para alcanzar al calo flow vamos saltaco y creo que ahí ya lo veo me aproximaré a él todo lo que pueda vamos vamos no te caigas ahí en la curva no te caigas ahí en la curva perfecto vamos punto de teletransportación esa es cada vez lo tenemos más cerca vamos 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 hay que recortar todo lo posible saltaco esa es y vamos con mi outlet igual esta carrera sirve para despedir este turno actual de mi outlet ya voy a cambiar los colores ya 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 han pasado seis meses de que tiene desde que tiene estos colores vamos que ya lo alcanzaré carajo ya lo alcanzaré lo tengo ahí lo tengo ahí cerquísima saltico esa es doble 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 vamos ya te veo carlos flow y tú y tú y tú y igual ya debes verme te tengo aquí uy te voy a poner nervioso vamos esa es cuidad por acá vamos 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 y bueno y bueno me creo que propiede rufo uy tuviste suerte ahora ya sabes mis intenciones son chocarte carlos flow vamos vamos dios no la parte que creo es esta de la moto ven para acá dame tu rufo gracias vamos esa es vamos te choco te pude poner nervioso no 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 el karma el karma el karma el karma existe señores y señoras vieron eso que bien vamos a pillar pie nos ha dicho para poder alcanzarlo vamos vamos que se puede eso hace la cura bien cerrada eso es vamos 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 ya lo tengo ahí pero carlos flow no no te me frenes porque le quitas la competencia a esto no me frenes carajo vamos esa es que guay y voló vamos pia 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 no hay que arreglar la suspensión de esto ahí está mejor vamos y te de transportación vamos que ya lo tengo ahí vamos esa es y mi beyer st esa es sigue 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 esa es vamos perfecto vamos ya cada vez lo tengo más cerca cada vez creo que cayó un poco mal si cayó un poco mal ahora es cuando lo chocaré y tomaré la delantera ven para acá uy vamos ahí le tocó uno sin descapotable a mi descapotable vamos ya casi lo tengo vamos vamos ah igual lo tiene tu nieve la ura eh que rayos pasó ahí la play o el gta casi explotan vamos vamos que ya lo tengo ahí ya casi vamos esa es dios que mala curva ahí por acá con los flok ya casi te alcanzo vamos vamos corre 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 como si no hubiese mañana vamos vamos la última vuelta ya por si acaso 20 para acá vamos ya casi lo alcanzo ya casi ya casi ya casi si ahí falló un poco vamos tiene transportación ahora cuida aquí con la curva bien vamos vamos corre vamos vamos que ya casi lo tengo ahí vamos tengo que pillar el piano para poder alcanzarlo te tengo Caloflow te tengo justo donde quiero por fin te alcancé esa es y me pongo en primer lugar vamos 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 uy vamos que no me tira aquí que no me tira aquí toma uy aquí me puede chocar la ropa vuela y aterrizaje aún lo tengo pegado ahí ay que miedo punto de transformación no él lo tiene tuneado yo no él corre más que yo que bien vamos baja 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 pierna 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 te tengo aquí te tengo aquí no que mal ahora si ya se me escapó F porque tenía que pasarme eso ahí bueno pues ya que F ya perdí que bien que bien vamos ya no puedo hacer nada ya no puedo hacer nada para más simpáticos que mal a ver si cae mal oh y explotó que mal por él y yo voy a atarrizar bien perfecto ahora me escaparé de él y ganaré a no ser que me caiga pero no me voy a caer vamos aquí me voy a dejar caer esa es perfecto vamos esa es vamos perfecto y aquí se viene el saltico esa es parte con el out con el out lata world right esa es hacemos la curvaza perfecto esa es vamos 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 piano 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 más piano y aterrizaje aquí hace la curva bien derrapando perfecto y ya ganamos y y por nosotros esa es y que la fue no quedará en el f y bueno mis queridos ustedes y hasta que va a llegar el video de hoy gracias por verlo haber llegado hasta aquí para verlo y nos veremos en un próximo video directo o lo que sea así que cuídense los quiero mucho y hasta la próxima adiós adiós a todos